La directora de la Unidad Municipal de Protección Civil, Santa Agustina Aguilar Castillo, informó que en los próximos días serán derrumbadas por quedar inhabitables las dos casas aledañas en donde se colapsó una vivienda en la colonia Los Jardines debido a una explosión ocurrida el pasado jueves que cobró la vida de dos personas y dejó tres lesionados. Dijo que se analiza si las familias afectadas demolerán ambos inmuebles o si la dependencia que preside ayudará con estos trabajos. Estamos viendo el mecanismo de cómo poder apoyarlos, se está checando con Presidencia, con el Secretario y con SIDUE y todos los órganos de gobierno que intervienen en el proceso. Sobre las más de 20 casas que resultaron con vidrios quebrados, agregó, los habitantes de las mismas están haciendo la reposición del material. Aldan Rubio, Meganoticias.